¿Cuánto crees? Carmen, ¿cuánto Carmen quedó quieta a las claritas del alba y se hizo mármol su cuerpo, moreno de pura raza? Barcelona, Barcelona dando gritos, mandó doblar sus campanas y se quedó sin aliento el compás de la sardana. En aquel momento mismo se apagó el son de la sardana. Carmen, gritana nacía de un sermiento y de un corazón. Carmen era tu bata extendida la cola de un poco real. Cuanto pasaste a las calles y tus llamas apagó Ya no cantó la sumalla ni la guitarra tembló Carmen, Carmen, Carmen Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí En Sevilla En Sevilla los espejos con su cristal de agua verde En los tablaos comentaban por qué esa Carmen no vuelve la madera La madera hablaba sola, la niña rompió su peine Y Juan Alba Carrona entendió un balón de aceite y la heralba está sin brazos ¡Suscríbete! Giste la madura de alfajores y de hollis, carmen, era tu gata una luna de nargo en el alba y sí. Del somorro a la playa, ya su estrella se apagó, se derrumbó tu muralla como el abarico. Y carmen, 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 carmen se murió. Carmen, 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 carmen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.